Sharon Stone ha sido la invitada de esta noche en El Hormiguero. La actriz ha entrado mediante videollamada en el programa presentado por Pablo Motos y ha dado una entrevista muy personal. Además de hablar de los proyectos que tiene entre manos y de hacer un repaso por los momentos más destacados de su trayectoria profesional, Sharon ha hecho referencia a uno de los momentos más complicados de su vida. La intérprete se ha remontado al año 2001 para recordar el ictus que sufrió y del que todavía hoy le quedan secuelas. Todo ha venido a raíz de la presentación de su libro, que lleva como título He la belleza de vivir dos veces. Con este nombre se refiere a ese instante en el que le cambió la vida por completo. Algo que casi no llega a contar porque los médicos le dieron un 1% de posibilidades de sobrevivir a esta dolencia. Con total naturalidad, Sharon Stone ha asegurado que en la actualidad, 20 años después, la gente se cree que estoy al 100%, pero no es así. La exitosa actriz ha asegurado que tuve pérdida de memoria, perdí parte del oído izquierdo, tartamudez y no sentía la pierna y tuve que volver a aprender a andar, a leer y a escribir. En estos años ha recurrido a técnicas como botox y cosas del estilo para que se me volviese a colocar en su sitio. Pero no se ha quedado ahí. En su conversación con Pablo Motos, Sharon Stone ha comentado que tuve que empezar de cero. Aprendí a andar y a hablar en los primeros 6 meses porque conocía a un médico que sabía las secuelas que tenía, pero no recuperé la sensación de la pierna izquierda hasta un año y medio después. Otra de las cuestiones que ha relatado es que hoy en día tengo cierta debilidad en la parte izquierda de mi cuerpo, tengo debilidad en el hombro izquierdo. Además ha asegurado que cuando le sucedió todo tuve una experiencia espiritual, me sentí traída por una luz blanca a lo lejos. Gracias por ver el video.